Tener en cuenta que nosotros las actividades intentan cubrir todas las facetas posibles en nuestros mayores. Entonces, se programan actividades de todo tipo, culturales, formativas, deportivas, lúdicas, sociales, como digo, para cubrir todo el amplio espectro. Y además, no solamente a mayores que viven en la ciudad, lógicamente, sino a mayores que viven en barrios, en pedanías, para que todos tengan la misma posibilidad y la misma oferta variada de actividades. Sin olvidar, por supuesto, que la Concejalía de Servicios Sociales ofrece otros servicios también a las personas mayores, como es todo el ámbito espectro de la ayuda a domicilio, pero es un tema completamente diferente. Pero quiero decir que, además de eso, no pretendemos que estén bien solo físicamente y que estén cubiertos físicamente, sino que también con estas actividades lo que pretendemos es que estas personas sigan siendo activas, física, mental, socialmente. En definitiva, que tengan un envejecimiento activo y saludable, que son nuestros objetivos principales. Bien, en primer lugar, voy a comentar los espacios activos presenciales, que son dos, el Edificio de la Milagrosa y los propios clubes de mayores. O sea, en el Edificio de la Milagrosa se imparten actividades que se dividen en cuatro apartados, bienestar físico y mental, nuevas tecnologías, idiomas, cultura y arte. En cuanto a las actividades que se imparten en los clubes de mayores, pues tenemos, por citar, talleres de teatro, talleres de carnaval, de medioambiente, de salud, de manualidades, de tradiciones populares, de entrenamiento de memoria, de gerontogimnasia. Y también se realizan en estas asociaciones, pues semanas culturales, proyecciones de películas, representaciones teatrales, de puesta en valor de lo que se ha trabajado en los talleres de teatro durante el curso. Otras actividades que puedan ser, que engloben a gran número de personas, pues están, lógicamente, ahora mismo, pues en el aire completamente. El resto de actividades que yo estoy hablando, los talleres, las actividades en los clubes, en la Milagrosa, todas estas actividades se realizan con estricto control y estricta aplicación de normas y, por supuesto, con un número limitado.